¡Cumbia! Música Cuando mis ojos te ves bailando Hay algo que siento adentro Me miro, me miro en tus ojos Tus labios, también tus pestañas Vea, el salón es subjetivo Ve que miras en los ríos El foco de toda cadera Tu pelo se mueve y tu ganchera Música Todos gorditos te quedan viendo Pero no sientes lo que yo siento Te miro y te llevo también Pállate y no vamos bien Bailando mucho ritmo El chizo con el vectivo Te llevo, te llevo a cadera Tu cuerpo se mueve y tu ganchera Música 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 La cumbianchera del ritmo Inspiration, man When you see a beautiful lady Dancing cumbia You write a song about it Música Música